Lente Regional, noticias y opinión Las tres vías principales que son sur, norte y la vía que conduce a Neiva Tenemos áreas de prevención, las cuales están encomendadas o direccionadas Solamente para trabajar parte de sensibilización, educación y control para evitar la siniestralidad vial Y acá en la ciudad de Florencia tenemos las unidades realizando un plan choque Este consiste en realizar total educación y sensibilización Especialmente en la zona céntrica de la ciudad a toda nuestra comunidad Esto con el ánimo de mejorar la movilidad, especialmente ahorita que inicia la temporada decembrina Y garantizar a los ciudadanos un buen paso sobre los corredores viales de la ciudad Señor Capitán, para las personas que se disponen a viajar, ¿cuál sería la recomendación principal? Teniendo en cuenta la temporada invernal por la que está pasando el país No exceder los límites de velocidad, siempre conducir a la defensiva La inteligencia vial, la inteligencia emocional y ojalá salir con mucha tranquilidad Con tiempo o con el tiempo suficiente para que todos los recorridos se hagan sin exceder los límites de velocidad ¿Hay muchas personas que aún se confían y no cargan los elementos necesarios ni la documentación requerida? Tristemente sí, hay muchas personas que no cuentan con toda la documentación Que es el deber del ciudadano que toma un elemento o un medio de transporte Es lo mínimo requerido Y por otro lado, el tema de los compañeros que utilizan las motocicletas Se les hace la recomendación, especialmente que utilicen los cascos reglamentarios Tengan en cuenta que al utilizar estos cascos se están garantizando la vida de cada uno de ellos Señor Capitán Jairo Pinilla, Jefe de la Excepcional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Caquetá Gracias por atendernos en Lente Regional, es el llamado que hacen las autoridades Para que los ciudadanos tengan en cuenta estas recomendaciones Teniendo en cuenta que muchas de las personas se disponen a viajar durante esta época de vacaciones y fin de año La Cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión La Cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión